Y del uso de la voz, el diputado Fernández Noroña Gerardo. Tres minutos, diputado. Sí, claro. Sí, comentar que efectivamente en la Junta Directiva estuvimos de acuerdo en este seguimiento, que no es una meta ambiciosa. Durante el gobierno del Cabeza Hueca, Vicente Fox, se llegó a extraer tres y medio millones de barriles de petróleo crudo al día. A partir de ese momento vino decayendo, durante la usurpación del comandante Borolas tuvo también una caída fuerte y con Enrique Peña Nieto llegó a casi un y medio millones de barriles de petróleo crudo al día. Nuestro gobierno ha logrado detener la caída, empezar nuevamente un ascenso, se quedó cerca de la meta este año que transcurre y se plantea llegar a la cantidad establecida, que yo creo que se va a alcanzar, como lo ha manifestado el compañero presidente López Obrador, las dos palancas de desarrollo económico a las que se ha apostado y el presupuesto este año así lo significa, son Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad. La verdad es que se están haciendo las cosas de manera correcta, se está haciendo un esfuerzo grande y yo espero que esa meta se cumpla. Y es correcto que vayamos dándole seguimiento y que vayamos desde esta comisión acompañando ese trabajo, alentando, pues coadyuvando, porque también quiero aquí señalar que el propio diputado Ochoa Reza mantiene una actitud de compromiso, de colaboración y todos los que integramos. Se planteó en la Junta Directiva la manera unitaria en que viene trabajando esta comisión, pues no es de desdeñarse, dado lo apasionadas que luego son las discusiones en esta legislatura. Así es que quería hacer esa precisión. Gracias, diputada.